Yo soy napolitano y vivo en la capital más antigua de Occidente. Éramos metrópolis cuando Nueva York no existía y Londres o París eran pequeñas ciudades. Yo soy napolitano y pertenezco a la cultura más antigua de Europa, aquella que nos permitía hablar griego cuando todos hablaban latín. Yo soy napolitano y hablo una lengua que era la lengua diplomática en la corte de Catalina la Grande, aquella lengua que le ha dado a Italia una tradición musical, literaria y teatral. Yo soy napolitano y vivo en una ciudad donde en 600 años de Inquisición nunca se ha encendido un fuego para quemar personas y donde nunca a la Inquisición Española le fue permitido instalar un tribunal. Yo soy napolitano y vivo en una ciudad que ha hecho de la hospitalidad y de la tolerancia la marca de su renombre. Una ciudad donde los dioses antiguos viven junto a los nuevos. Las almas son tan grandes que los contienen y los aman a todos. Yo soy napolitano y vivo en una ciudad que ha inventado el café pendiente, un café pagado a alguien que nunca conocerás, para que nadie nunca se sienta tan pobre como para no poder permitirse un café. Yo soy napolitano y vivo en una ciudad que, a pesar de hallarse en la cumbre de su esplendor y potencia, nunca ha invadido a otras poblaciones para someterlas y dominarlas. Siempre las hemos conquistado con la cultura, con el amor y con una canción. Yo soy napolitano y vivo en una ciudad que, junto con París, ha dado un sentido a la definición de flaneur, el pasear por pasear, para admirar y gozar del paisaje humano de la vida. Yo soy napolitano y poseo el pasado así como el futuro, porque esta es la ciudad donde todo empieza y todo acaba. Yo soy napolitano y mi destino está en manos de la integridad de un nuevo enterrado por el mago Virgilio en las vísceras de la tierra, porque la vida, si no tiene magia, no merece la pena ser cantada. Yo soy napolitano y tengo en el cuerpo todas las heridas y todos los dolores de Isis que busca el cuerpo de Osiris. Este cuerpo, nunca recompuesto, intento que renazca en la peregrinación de los siete santuarios. Yo soy napolitano y vivo en una ciudad nacida de un cuerpo de una sirena, muerta por el dolor, por no haber logrado seducir a Ulises, porque la inteligencia no se dejó seducir por la pasión, sin saber a lo que estaba renunciando. Yo soy napolitano y habito en una ciudad sobre la cual Hans Christian Andersen, admirable inventor de fábulas, que vino a visitarnos desde las frías luces del profundo norte, dijo, Cuando haya muerto, volveré a Nápoles a ejercer de fantasma, porque aquí la noche es increíblemente bella. Se puede continuar hasta el infinito, pero siendo napolitano, no puedo no pensar en quién nace Borgesio y en sus simples. Entonces, nosotros nunca seremos capaces de tanto odio. Nosotros amamos el coraje de la ironía, y a quien nos insultó desde las grazas de un estadio, diciéndonos, napolitanos, os odiamos a todos, preferimos contestar irónicamente, Julieta es una puta. Shakespeare nos ofendió. Los estúpidos no entendieron. El mundo entero se rió.